Vamos a registrar esta zona, a ver que encontramos A ver Que te voy a presentar un vídeo Vale, estamos en otro capítulo de ArastoFaz Estamos aquí en las alcantarillas Si se confió en el ship Nos caímos de ese puente Porque no nos quedaba otra Que no creo que se pueda A ver si está ahí ese puente Y nos salvaron nuestros amigos Los Nigas A ver, estamos aquí en busca de De los Luciana, Gavavarice y de mi hermano Si, me acuerdo, si, 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 era de hecho Anda, que es eso Un congrejeño, está flotando No está tocando el suelo, eh Igual es un congrejo, ¿sabes? La mato La mato y se acaba el juego aquí, o qué Venga, vamos Estoy muy mal de vida, por cierto Aunque voy muy bien de munición y de todo Voy muy bien de todo, la verdad Es que no me queda otra Porque En este modo A ver Tiene que haber algo ahí en el barco Me da ganas de matarla a veces No sé por qué Y eso que me ayuda Pero bueno, no sé Sería mala gente Oh De ahí venimos, ¿no? De allí que había una torre de esas, de agua En la ciudad de Bill O mejor, ¿no? ¿Cómo se corre? Así, vale Joder, no, ni me acordaba Me llevo dos semanas sin jugar Espera Tengo a Daga Como se diga Ah, vale Que no Que no hace falta Ni la Daga A ver Vale, un trapo Cójalo, cójalo Que es importante No quiero ver el cómic Quiero ver De esto como 50 Yo quiero Hasta el 100, madre mía ¿Puedo esto? Lo voy a hacer Lo voy a hacer Porque mira Ya tengo todos los suministros enteros Vale Voy muy bien, la verdad Esto ya me lo ahorro Todas estas cosas de De bomba De clavos De cócteles Muelo, todo Me lo guardo para el final del juego Porque yo ya he jugado Y sé lo que me espera Acá hay un colgante de luciana Pero a mí no me sale Porque yo lo Yo lo cogí ya Vale, venga Seamos con nuestro objetivo De la vida Ah, están aquí De repente Lo he buscado Bueno, lo he buscado Lo he encontrado Lo he encontrado yo antes Vale Que alguien me ayude, ¿no? Venga, compañero Venga Sí, ayúdame Venga La que me espera Aquí va a ser La leche Venga, niños Venga Venga Más deprisa La agua Tiene que estar Más limpia, ¿verdad? Venga Vamos Vamos Ya está Eh, esas linternas No tengo que ir Por fin Alguien está aprendiendo Ah Vale ¿Cuánto estamos? Dos metros casi No, no Dos metros no puede ser No se ve bien Ah Dos metros ¿Sabes? De dos metros estaríamos ya Buceando y todo Vale Aquí tiene que haber algo O a lo mejor no ¿Hola? ¿Me vale cualquier cosa? Mira ¿Por qué me sale este el colgante? Soy la tiña Mira Otra cosa más Para mi condición Perfecto Como me gusta coger Esos militros, macho Sobre todo En esta dificultad Me encantan Es como Oh, sí Por izquierda Izquierda Vale Vale, vale Me pasé bien Sí, sí Que no puedo La cajita Anda, ve por aquí Oye, va yo Sí, pero venga Oh, una ratita Tampoco están andando Se va a hacer que atascar De repente Y muera asfixiada Vale Eh, aquí vi Aquí vi No, no te voy a meter No Fuera ahí tampoco No ¿Ya? Ah, que tiene que abrir Ni la puerta Gracias Oh, diez Perfecto Ya me quedan cuarenta Cincuenta Y una nota Y ya está Me vale Así encuentro rápidamente Lo de mejorar las armas Y ya tengo que mejorarlas Un poquito más Hola Hola, 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 hola Por aquí Por aquí De mi vida Venga, vamos Contigo Puedo Cantar La, 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 la Por ejemplo ¿Le mato? No Vale Estupendo Super random todo Gira No, no, sube No, no, sube Tranquilo Yo lo soluciono Pues yo sí Vale Venga Perfecto Ahora sí que puedes abrirla con puerta A verme la puerta Vale ¿Puedo meterme ya por aquí? El mago Sí puedo Venga Vale No acuerdo Que había por aquí Por lo que veo Una esclera Sube Compañero Oh no ¿Chascadores? Estoy escuchando Chascadores Me está mirando ¿No? No tengo Me acabo de gastar ¿Y cómo mato a este yo ahora? Recordar que solamente nos escuchan No nos ven Oh bien Me encanta esta vida Lo voy a matar con Con esto Lo voy a matar con esto Porque Casi la cago eh Porque he hecho un poco de rueda Si le mato la cabeza Esté quieto ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Eh Habéis visto que era de la cabeza ¿No? Ah vale Joder Que susto Bueno Pues otra vez Te voy a intentar Dar primero A este No Bueno no sé Voy a intentar Primero dar a este ¿Veis? ¿Y el otro? Bueno no se ha escuchado Yo ahora puedo Coger la flecha Voy a intentar Dar al otro también Así Ahora sí Perfecto Mucho mejor ¿No? Vale La flecha está aquí No me deja cogerla Está rota ¿No? Sí Se ha roto Joder Pero sí Igual Qué masa Ay Qué rabia Ah vale Mira Vale No la había visto antes No la había visto Y acabo de ver Un agujero al fondo Espera A lo mejor Algo Ahí por aquí Eh Oh Qué bien Estoy cogiendo Más suministros De lo que pensaba Y eso me encanta Venga 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 Niña Sí Yo soy La nocidad Que repito Muchas cosas Parece ser Vamos Vamos Cuidado Vale Perfecto Y a ver si me da tiempo Subirme con estos Ahora Corre 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 No No Ahora Me da tiempo Porque no No confías En el poder Del amor Venga Vale Por aquí Colchón Más pastillitas Ya está ¿Esto qué es? Una guardería O algo así En colegio O trampa Pues a lo mejor Nos han escuchado Los chequeadores ¿No? ¿Un arma nueva? Perfecto No viene de perlas Aunque sea cuatro balas No vale Vamos a parecer Super poderosa Un revólver A ver Dejame pasar Leñe Nada Una portería Una pelota Pastilla Un trapo entero ¿Por aquí hay algo? Espera A ver si le marca Venga Pichichi Pichichi Venga Oh Le has tirado el muñeco Es que tampoco Es que sea muy grande La portería Venga Sigamos Uy No podemos salir Por aquí Ya está Porque joder ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué era eso? No Si me escucha zombies No No me gustan los zombies Hola Muere 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 ¿Vale? ¿Vale? Y ahora este le pegó con el tubo ¿Qué? ¿Verdad con el tubo? ¡Dale con el tubo! Que tienes un tubo Estupendo Ha sido estupendo Por tu parte No ya 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 se que viene Ya se que viene Y para Y para Vale ¿Ya este qué? Viene por mí directamente ¿No? Voy a hacer esto Voy a hacer la estrategia de Dale, dale, dale Perfecto Mucho mejor Se mueve, se mueve todavía Ahora Solo he tenido que agrazar tres balas No está mal Cuatro zombies Tres balas Está bien Me asusto mucho Ni me han tocado me parece Una otra Un... Qué rico Vale Por cierto ¿Cómo vamos de suministros? De tijeras Tengo muy poquito Tengo muy poquito Todavía ¿Eso todavía se le mueve brazo? ¿Ya no? De repente Bueno, ya vale Estoy loco A lo mejor estoy loco Porque claro Estoy en medio de un apocalipsis zombie Y te se va la cabeza Mira, para mejorar Vale ¿Qué es eso, tío? No sé lo que es Cucarachos O carabajos Oh, como vale Libros Y pastillas ¿Pastillas? Algo me dice Que hay cadáveres ahí dentro Madre mía Madre mía Estoy viendo unas cosas 10 En serio Estoy viendo muchas cosas Para mejorar, eh Tengo ganas ya Tengo ganas De mejorar La vida Madre mía Madre mía Madre mía Esos eran ratas A ver si hay algo por ahí Sí Oh, alcohol Un poquito Pero me vale Por cierto Nada, estoy loco No sé Se me ha ido la cabeza Pensaba que había Una mega rata O algo así No 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 Uff Posiblemente Compañero A ver si la levantamos No No la vas a levantar Es una puerta de acero Macho Es imposible Iros ya Aquí Sam No te separes de él Henry Tenemos que largarnos Cuida de él Venga ¿Por qué han ido allí Si no había salida? Lo habéis visto, ¿no? Han ido por ahí Y no había salida Es más No se ve de repente ahora Da igual Venga, niño Niño que te mató O más alcohol O haré mucho más Bueno, mucho más, ¿no? Te he escuchado zombies Voy a utilizar esto Como cobertura A lo mejor, ¿no? Hola No 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 Este mal niño Que no me ayuda Vale, cagada Cagada Espera, espera Espera Empezamos otra vez Empezamos otra vez Tranquilamente Esta parte No va a costar mucho Pero aquí no quiero Basta de munición Y hay muchos zombies Carga ¿Cómo me han visto? Es que no quiero No quiero mucha munición Macho Pero es que lo veo venir Intento gastar Las flechas primero Que suena así Lo menos importante Intentaré dar a la cabecita No sé cómo me ven Porque Es eso Viene Relos Perfecto Perfecto Más en serio Perfecto Le he dado la cabeza, ¿eh? No Vale, tengo que gastarla Tengo que gastarla Qué pena Qué pena, en realidad Tú me das la flecha, ¿verdad? Yo te doy la cabeza No me das la flecha Eh, y el negro Uy, el negro Bueno, sí, el negro Tú No, chasquador No Ayúdame, negro Ayúdame Son tres Tres chasquadores Que ya me han atacado Voy a tener que gastar Mucha munición Me da pena Estupendo Anda Uh De regalo Hay uno ahí, ¿eh? Vale Viene Perfecto No Qué buena Qué buena Cuatro chasquadores Me han atacado Cuatro Cuatro ¡Tu puta madre! Puta coño ¿Pero cuántos hay? ¿Qué me atacan? ¿Me seguían tres? ¿Tres chasquadores? Tres, ¿eh? Tres Tres Esto es muy difícil Son todos chasquadores Todos Creo que voy a ir a lo loco Se acabó Se acabó Ya está Venga Venida por mi nenas Venga Ok Tú La primera Tú La segunda Munición para el papi Tú Venga, 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 venga Tú también mueres Pero me has hecho Bastar una ¡Uh! Nada, oye Que hacia atrás vas muy lento El tío Hacia atrás no sabe correr Debes tener un cierto retraso en la cabeza Porque si ya va para atrás No sabe correr No sabe ir así Rápidamente ¡Uh! Ven aquí Ven aquí, nena Bueno, si me ha muerto la primera Tú También ¿Y tú? ¿Tú quieres morir? ¡Venga! Sí, yo soy buena gente Escucho respiraciones ¡Tú! Cuidado que te mueres ¿Habéis visto? ¡Dale! ¡Dale con el cuchillo! ¡Dale con el cuchillo! Eh, ¿habéis visto cómo se esconden, no? Ahora de repente son ninjas Son ninjas profesionales Vale, pues hay que Hay uno ahí Uno de la esquina Hay un campero Es un... Un ninja campero Eh... La mierda Que me maten Que me maten Que me maten Que me maten Mejor que me maten Mejor que me maten Mejor que me maten Mejor que me maten Porque le he dado Con la escopeta de cerca Y una muerto Y no quiero gastarme Ni una Ni una Eh... Eh... De disparo De... Sobre todo de esta escopetilla ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama Tengo prisa, eh Acércate Porque si no No funciona Los disparos Es que Es que no es normal No, no Que me mate Que me mate Es que no quiero gastar Ni una De la escopeta Esta Es que les doy Decer que no mueren Es que esta parte Es complicada Esta parte Creo que Es un poco complicada ¿Te cueces? Te aguantas Tú Estupendo Nada, oye Tampoco me ayuda El otro, eh Tampoco es que Me ayude mucho Venga No vale No, no, no Bueno Claro Claro que sí Es súper lógico Lo que acabo de pasar Vale Vale Hay munición ahí, eh Pero a ver quién se acerca ahora Es súper falso Ya está Me he quedado Me he quedado Un poco mal, eh Pero bueno Tiene a 15 revolver Macho Me cago en todo lo cagable Necesito vida Vale Lo que me ha costado, eh Madre mía Esta parte es complicada Demasiado Oh Eso es bueno Vale Aquí dentro tenía que ver algo Lo estoy viendo además Ah, pues no 10 Vale Está bien, está bien Y si encuentro munición Perfecto además Pero sería mucho mejor Un cadáver Un bonito cadáver No hay nada aquí Nada No hay nada aquí Sí, no lo ves Eh Oh Un colegio Bueno, un colegio Sí, un colegio Ayuda Ayuda Mi onda Niño Porque no se puede Proteger Todo Ya está Pero me he quedado Me he quedado 12 de escopeta, eh No está mal 12 cartuchos Eh, se escuchan Hola Hombre Amigos 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 que tienen munición ¿Qué más ayudar? Corre Corre Hay demasiados Corredos Oh Cierra la puerta Abre 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 Vamos 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 Manolo Manolo Ayudarnos Vamos Vamos Yo primero Y el último Dentro del último Oh Perfecto Cógelo Porque la costa cogerlo Vámonos 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 Aquí ya Que no me gusta Que no me gusta nada Igual y muy mal Vale Por aquí Sí Oh Oh Qué bien Vale Es la salida, eh Eh, que me han encerrado aquí Joder Estamos a punto de irnos ya Vamos Sí, por favor Sí Calla niño, venga No vendrán Ahora, ¿no? Abrir la puerta ya ¿De qué? No Otra parte que me va a costar mucho Creo, eh Creo yo Creo yo Que se acerquen Que se acerquen Tú Vas a morir Con esto Estupendo No me fallece eso Ah, que Que me ha matado Así De repente Pues no mucho, eh Me voy con la escopeta A lo loco Al tío loco del pueblo Con la escopeta Aquí no pasarán No 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 nos moverán Carga, carga Porque si no, si nos moverán La, 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 la Ahora corre Corre, corre Este no, este no ayuda mucho, eh Por lo que veo No Sí Ya Vamos 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 Corre Y van andando, ¿sabes? Así tranquilamente No han quitado vida Y me llega esta munición Era algo normal Estupendo Es que también nosotros Hemos entrado por el sitio Correcto Menos mal ¿Cómo voy de munición? Todo de vida Madre mía Voy fatal, eh Bueno, fatal Fatal, tampoco Ha ido por poco, ¿eh? ¿Vale? Vale, pues Vamos a dejarlo aquí ya En este capítulo Que nos hemos pasado En todo el capítulo Las alcantarillas No está nada mal Para estar contentos, oye Así que hasta el siguiente capítulo Hasta luego Boop, boop, boop.